Buenos días Oscar, encantada de estar aquí contigo chacando un poco de esta película del sustituto que llega el 29 a los cines. Mira, mis entrevistas siempre se empiezo con la misma pregunta porque además me parece que muchas veces en estas promociones nos olvidamos de ella y es ¿cómo estás? Te respondo sinceramente. Claro, evidentemente. Mira, hace tres meses salí de un coma de 15 días por coronavirus y tuve la suerte de salir adelante y desde entonces cualquier cosa me parece maravillosa. Es decir, estar estrenando una peli que he hecho yo, que es una historia personal mía y tal, ya ni te cuento, pero es que me inviten a un café ya me parece maravilloso. O sea, no me quejo por nada, no me quejo ni por las habitaciones, ni por nada. O sea, quiero decir, tengo un momento de mi vida en que todo me parece un regalo maravilloso. Digo, esta aventura nace hace ya unos años a través de una antigua fotografía, si no me equivoco, en un restaurante, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza el sustituto? ¿Cómo empieza esta historia? Siempre en las pelis he intentado contar las historias que me obsesionan, que cuento en las cenas a los amigos las que me obsesionan. Y siempre me llegan de la manera más rara. En este caso fue un verano, hace diez años o así, en Calpe, la típica pared de un restaurante pequeñito de famosos en la esquina. Y me fijo en una foto pequeña de seis personas en color, una foto de los años 60, binados de los años 80, pero iban con guerreras de... ¿Pasa, pasa? Iban con guerreras de la Segunda Guerra Mundial, iban Wehrmacht, Lundwaffe y creo que había uno de las SS. Entonces, claro, para mí se abre la caja de Pandora en ese momento y son muchos años, entonces no había nada escrito. O sea, empiezo a googlear y realmente lo encuentro muy poco. Y con los años lo que yo pensaba que iba a ser descubrir dos o tres nombres propios de grandes monstruos del nazismo amparados es mucho más. Seguro que es. Se han descatalogado muchos documentos de CIA y Mossad ahora. Tenía era uno de los enclaves de la ruta de escape Mossad, perdón, de la ruta de escape Odessa en el Mediterráneo. Y bueno, la antigua OS, la moderna CIA, llega a decir que en el año 47 que había unos 40.000 huidos de alemanes, austriacos, checos, de la Segunda Guerra Mundial amparados en España y esperando para repatriarse en otros países. Y con el sustituto, ¿tú realmente qué querías contar? ¿Qué mensaje querías lanzar? Y una vez que ya está hecha la película, que ya no se puede modificar nada, objetivo cumplido, podríamos decir. A mí me da mucha vergüenza, sinceramente, pedirle a una persona que esté una hora y media que hallara viendo la cosa que he hecho yo. Entonces intento en mis pelis, y cuando hacía cómics o en los libros, que la gente pase un rato entretenido. Entonces, eso para mí es el objetivo número uno. Yo he hecho un thriller, que es un género que me gusta mucho, que trepidante pienso yo, en que la gente vive una experiencia muy feliz. Para que no pierda el tiempo y que entretenga mucho. Y de paso, en mis cosas, intento meter ahí encubiertamente tres o cuatro ideas sobre lo que yo pienso sobre el funcionamiento del mundo y las personas. Y en esta peli me he quedado súper ancho, porque es una cosmogonía muy mía. Es lo que pienso de cómo funcionan las cosas en el mundo, lo que he aprendido, lo que han visto mis ojos, está en la película. Pero siempre en un segundo fondo, porque básicamente es una peli de polis muy de entretenida. Tú que has construido los personajes, tú que has construido la historia, ¿a qué le tienen miedo esos personajes? ¿Cuál crees que es uno de los principales miedos, por ejemplo, del personaje que interpreta a Ricardo de Andrés o que interpreta a Vicky y Eva? ¿A qué le tienen miedo? Tienen todos los personajes, creo yo, en algunas historias tienen que tener un buen conflicto moral. Ricardo es un hombre, es un joven sin pasado, es un niño de exclusa, para apoyos del jarama, que no tiene pasado. Entonces él trabaja por inercia, defendiendo unas ideas, y él nace como persona en la peli. Yo pienso que los seres humanos nacen en el momento del parto, pero que las personas nacen cuando algo les trasbalsa en la vida, cuando algo les afecta mucho y les hace pensar. Entonces nace como persona, perdón, Andrés, espósito en la peli, porque se da cuenta que está en el lado no de los malos, sino de los mega malos. Y entonces eso plantea un conflicto moral que le da quedarse solo ante el peligro, cosa que es muy de Wester y de Hitler, y tener que enfrentarse a ese conflicto. Es quizás por esto que él lucha para que ese pasado que está silenciado, el hecho de que él no tenga su propio pasado, lucha un poco para que ese silencio de ese pasado de los nazis y demás salga un poco a la luz y sacara a esta gente de la sombra, ¿no? Sí, él conoce, en ese nacimiento como persona del que te hablo, el personaje de Colombo es fundamental, ¿no?, el que interpreta a Pera Ponce, porque es el padre que nunca ha tenido, y encima es una persona que le está dictando unas normas morales y éticas que él no conocía, ¿no? Le está enseñando cosas como la empatía por el sufrimiento ajeno, etcétera, etcétera. Entonces, a través de Colombo aprende que está trabajando para unos monstruos, lo primero, y que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Que tienen que hacer algo ellos, o sea, así como Colombo es un personaje muy dialéctico, de bla, 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 él es un personaje muy físico, casi es verbalmente inexplicable, entonces él solo sabe correr y pegar tiros, entonces con eso intenta cambiar las cosas. ¿Qué tal fue el rodaje? ¿Cómo recuerdas ese rodaje que además, si no estoy equivocada, veníamos de todo el tema de la pandemia? Este rodaje, sinceramente, fue muy difícil, porque era, yo creo, la segunda producción que arrancó después del confinamiento total. Era un misterio todo. Nosotros teníamos muchas ganas de demostrar que la cultura era segura, que se podía trabajar. Y yo recuerdo que era como, nos sentíamos como astronautas en la luna, ¿no? Que era, pues yo tuve un falso positivo, estuve confinado cuatro días, luego el médico en el rodaje, cada día los controles, los test, entonces eran muy dolorosos. Ahora hace muy poco daño, porque ahora parece que te acarician con el palito. Estamos acostumbrados. Estaban hasta el alma, ¿no? Era como terrible, ¿no? Y recuerdo que eso, y luego acababas, y cada uno a su habitación, a pedir una cena que le tiraban debajo de la puerta, tal, o sea, era un mundo muy de astronautas. De repente, cuando estábamos rolando el plano, y se quitaban las mascarillas de los personajes, todo me parecía, de repente, que tenía sentido, ¿no? O sea, que estábamos intentando, que algún día volveríamos a ese mundo, ¿no? Pero nosotros estábamos en otro haciendo la película. Si nos trasladamos un momento a la sala de montaje, en la que ya llegan los primeros montajes y demás, ¿hay alguna escena que cuando tú la viste, realmente dijiste, eso era lo que yo quería? Sí. Sí, sí, sí. Uno de los momentos de la peli que todo el mundo me dice, ¡Hala, cómo te has pasado! Es la fiesta del cumpleaños de Hitler, ¿no? Bueno, pues es el momento más realista de la película, porque está muy documentado, el actual alcalde de Edenia, era clarinetista en esa edad, a la adolescencia, y tocaba cada año en la fiesta de homenaje a Hitler, que hacían encubiertamente, le llamaban la fiesta de primavera, en que los de este hotel desempolgaban los uniformes de la nazis. Y bueno, que todo es real, o sea, él me contaba que cuando, entre temas en descanso, se perdía en los bungalows y veía auténticos museos del horror, ¿no?, del nazismo. Y entonces, en esta, cuando yo la vi, ¿no?, estoy muy contento con esta cena por dos cosas. Primero, que captura muy bien qué hacían, o sea, cómo celebraban impunemente y sin pudor las cosas, o sea, se sentían tan amparados en España que hacían esto. Hablan de sus negocios, están haciendo negocios allí, porque ellos son unas personas muy industriosas, los alemanes, y siempre están como intentando hacer negocios. Y luego, un reto para mí en la peli era no hacer apología al nazismo, es decir, porque a un nazi cuando le peinas bien y le pones esos trajes de huevos parece un dios, ¿no? Entonces, en realidad era gente bastante desagradable, sobre todo los nazis, y yo he intentado que lo fueran, y en este carnaval sin máscaras, que para mí es la fiesta, es un carnaval de horrores, son bastante desagradables los nazis. Y eso, cuando lo vi, dije, vale, reto conseguido, ¿no? Y realmente, del montaje y al final, porque ahora sí que el 29 ya llega a cines, ya no se puede modificar nada, ¿estás contento con lo que has hecho, lo que querías hacer? Mucho, mucho. Además, con una historia que imagino que llevas muchos años trabajando, ¿no? Mucho, sí, cuando llegas a hacer una peli, mira, yo me las tratúas, porque cuando llegas a hacer una peli es como un hijo, es un barco, ¿no? Llevas un... cuesta mucho ponerla en marcha, ponerla de pie en este país, y sí, sí, o sea, que te voy a contar, para mí es una historia tan personal que me apasiona, y verla, que la gente la va a poder ver en los tines, y que la puedo compartir con los espectadores, para mí es un lujazo, ¿eh? ¿Y cómo han sido estos preestrenos en los festivales que ha estado la película? Porque estuvo en Málaga, estaba en la Mostra de Valencia, ¿cómo ha sido eso en la recepción también de la gente que lo ha podido ver, y a las primeras impresiones que está dando la película? Pues, yo sinceramente tengo un problema muy serio en mi oficio, que me lo dice todo el mundo, que es que no hago las pelis ni para los críticos ni para los académicos, entonces eso es un problema, las hago para la gente normal, y entonces a la gente normal se lo pasa muy bien viendo la peli, o sea, abrazos, lágrimas, o sea, gente, ves el silencio este en la sala, ¿no?, que todo el mundo se está entrando, ¿no? Y para mí dices, bueno, pues oye, que os den, o sea, lo ha hecho para gente como yo, que no soy un entendido, ni qué tal, y, joder, está siendo maravilloso, la gente está flipando, o sea, está pasando un rato entretenidísimo con la peli, que es para lo que la ha hecho, ¿no?, y ya está, o sea, que muy bien, muy feliz. ¿Y cómo se presenta el futuro? El futuro de la humanidad, el mío. El tuyo, profesional. Bueno, pues ya te digo, todo me parece un regalo, al que te ha estado tan malito, pues nada, estar vivo, bien, o sea, tengo proyectos muy guays ahora, historias que me apetece mucho contar, voy haciendo mis capítulos de televisión, pues para, por ejemplo, un trabajo el de dirigir, que no solo es una iniciativa de proyectos personales, sino que muchas veces tienes que, pues fijo, poner tu talento al servicio de otras historias, y con eso me ha ganado la vida, o sea, que todo, todo, bien. ¿Qué banda sonora, podríamos decir, que acompaña El Sustituto? Y también, si a la hora de tu escribir y demás, ha habido alguna música, algunas canciones que te han acompañado a escribir esta historia. Sí, bueno, la música para mí, las canciones que salen en la peli, son parte de la dirección artística, que llamo yo, son parte del ambiente, una herramienta para meterte en la época, ¿no? En esta época la música era maravillosa, o sea, la pop, el pop, en la película están las grecas, Dani y Daniel, por ejemplo, que es la música esta de cassette, que yo recuerdo, tal, y luego está el heavy de la época, que todos los chavales de mi clase estaban varón rojo en la peli, o sea, que para mí, bueno, yo soy un abuelo, un carca, y la música, entonces, me gusta toda, hasta la mala música era buena, entonces, no como ahora, que no me gusta nada, pero entonces es un gustazo, cualquier tema del 82, el palo que toques, es maravilloso. Oye, Oscar, hay muchas escenas, es un thriller, hay muchas escenas de disparos, hay escenas de persecuciones y demás, pero ¿cómo fue rodar esa persecución de los coches? Bueno, en el cine español es muy difícil hacer esto, o sea, rodar, ¿por qué? Porque no por los medios, sino la gente que cree que es por eso, y no es por eso, porque los técnicos de España ahora que hacen estas cosas están a primer nivel mundial, es por el tiempo, es por comprar el tiempo, tú cuando negocias un plan de rodaje, pues, negocias unas semanas, y no tienes tiempo, entonces, yo negocié una semana para hacer todo esto, y para no, prácticamente, no hacer diálogos, sino hacer acción, ¿no? Y luce mucho en la película, he hecho lo de tres semanas en una, de lo que tenía, pero hay una buena persecución de coches, que creo que es algo que tiene que estar en paz peli, ¿no? Es que me gustan mucho, armas, con muchísimo cuidado, hemos trabajado con armeros muy buenos, sabes que está de actualidad, los accidentes de armas, en esta peli hemos tenido muchas, armas reales, con munición de fogueo, y muy bien medido todo, muy bien. Ricardo entró en un adiestramiento, tiene un adiestrador especial, cómo actuaba un policía, cómo generó un arma en esta época, etcétera, etcétera, o sea, que en ese sentido, es un thriller que tiene todo lo que tiene que tener, hecho muy rápido, pero no, dale pego totalmente, sí. Pues Oscar, muchísimas gracias por hacerme un rato de tu tiempo, y que la gente vaya al cine del 29. Genial, muchas gracias.